Les voy a cantar el tango Cambalache de Enrique Santos de Zépolis. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510, en el 2000 también. Que siempre ha habido llores, pa' que a ver los pies rafados, contentos y amargados, valores y doblés. Pero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo, es el derecho que traigo. Ignorante, sabio, choro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Vaya plazao que hoy, ni escalafor, los inmorales nos han igualao. Si uno vive en la infortuna, otro afán en su avión. Si uno vive en la infortuna, otro afán en su avión. Si uno vive en la infortuna, otro afán en su avión. Si uno vive en la infortuna, otro afán. Cuál quiere es un señor, cuál quiere es un doctor, mezclado con Toscanini, Bescarpac, Napoleón, Don Bosco y La Miñor. Carnera y San Martín, igual que la viguera, respetuosa de los capanaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia, junto a un calentón, siglo XX, cambanache, problemático y feliz, el que no llora no mama, el que no afana es un gris, dale no mama, dale que va, si hay en el horno, nos van a encontrar, nos viene más, senta tierra, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, al que vive de las minas, el que mata o el que cura, o está fuera de la ley.